¡Aquí comienza Impacto! Impacto, el magasín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Impacto, el magasín de la familia y el transporte. También con mi amigo Carlos Bedoya, con Nelson Becerra, con Juan Diego Rojas, con Julián Pacheco, con Nicole Chacón, Margarita Sánchez y todo un equipo que en Televisión Ciudadana dirige nuestro amigo Jorge Torres Rodríguez y Paola Rincón en el control, perdón, en la producción general. Con la dirección general de José Velázquez, les decimos bienvenidos a las noticias del impacto. En Amalfi, departamento de Antioquia, así fue la operación del GAULA para capturar a los hombres, a estos tres ratas extorsionistas, al comandante financiero militar del Clan del Golfo con otros dos ratas que realizaban extorsiones a los campesinos y comerciantes de la zona. En Bucaramanga, capturados estos dos ratas venicos, uy no, se equivocó, esa es la de la otra, ¿no? Esa es la, o me equivoqué yo, los ratas venicos que atracaron a un taxista y que le quitaron plata. Y aquí esta imagen es la de los ratas venicos en el momento en que cometieron el atraco, ahí cuando le metieron a la fuerza del comerciante, lo golpearon, le quitaron la plata, lo dejaron amarrado y se querían volar en esa camioneta, pero los capturó la policía. En Cúcuta, un juez dejó libres a cuatro ratas venezolanos, a quienes les decomisaron dos pistolas 9 milímetros con proveedores y 18 cartuchos calibre 9 milímetros. En Bucaramanga, ¿qué tal esta belleza de taxista? Dejó el carro en un neutro con la puerta abierta y se bajó a mirarle los huevos al gallo. Y cuando de un momento a otro el carro se le destrancó y arrancó corriendo. En Bogotá, capturaron cinco ratas, delincuentes que estaban conformando una banda de atracadores y estaban en el momento que atracaban un bar en el sector de Usme. Los capturó la policía. En Florida Blanca, por tercera vez, se hundió este tramo de la vía. Gigantesco hueco amenaza a conductores en entrada de un importante barrio de Florida Blanca. En Buga, Valle del Cauca, la policía capturó 16 ratas, delincuentes que estaban haciendo de las suyas en algunos sectores de esa ciudad. Entre ellos están comprometidos en 24 asesinatos, crímenes que cometieron. Mientras desarrollaban actividades ilícitas como la venta de droga, cambiaban cosas por robado y otras situaciones que no les perdonó la ley. Este resultado operacional de captura en flagrancia... En Bucaramanga, ahora sí, los ratas tachistas. Los dos ratas venezolanos capturaron después de atacar y herir con cuchillo a un tachista en el puente de Conucos. Ratas de 19 y de 23 años que lo atacaron en Conucos y arrancaron corriendo como locas cobardes hacia el barrio Lasalle hasta donde llegó la policía y los capturó. En Medellín, uy, carajo, me fui muy lejos ahora, Daniela. Este rata cucho entró a un jardín infantil y es que a recibir la notificación de su nieto. Pero es un rata que ya lo han pillado robando a varias partes y aquí cuando se acerca y se roba el celular en un jardín infantil. En Bogotá, a la cárcel, estos seis ratas por estar prostituyendo a las niñas menores de edad y niñas de barrios vulnerables, de barrios pobres a quienes le ofrecían supuestamente trabajos como modelo o damas de compañía, pero después eran las fufurufas de los extranjeros y de algunos adinerados. En Cali, este rata en una XT660 le pide a su víctima que no lo denuncie, que por favor, que no vaya a decir nada, que no le ponga denuncio porque puede perder hasta la moto una XT660 que vale aproximadamente unos 20 millones de pesos o 15 millones, más la libertad que es lo que más le vale a este rata. En Girón, en el anillo vial, seis carros chocaron. En el momento en que alguno de ellos cometió una imprudencia, cuando iban por el anillo vial cerca al retorno de vanguardia liberal, el que iba adelante a alta velocidad y todos iban corriendo a alta velocidad también, pero el que iba adelante frenó bruscamente porque dice que se quería meter al retorno, se le olvidó que tenía que retornarse y cuando retornó estrellaron los otros carros, fueron seis que como un juego de ajedrez, de ajedrez no, de dominó, fueron cayendo uno tras uno en la trampa. En Bogotá, ¿cómo ven esta parejita? Y eso que tenemos solo un video, se nos olvidó compartir el otro, en donde se dan cuenta cómo es que van borrachos tanto el conductor como el pasajero de un taxi, y en el momento la gente los requiere, y ni pues China se despertaban hasta que después se despierta y se hacen locos, pero porque ya estaba con la P encima y con la ley también que le caía. En Bucaramanga sigue la guerra del centavo entre ambulancias que por llegar a ganarle a otra ambulancia acosan a los conductores de otros vehículos como carros y motos pidiendo vía y hasta metiéndose en contradía a los miserables, pero todo por pelearse por un pasajero o por un paciente. En Búgala Grande, Valle del Cauca, 145 kilos de marihuana incautó la policía, cuando supuestamente entre encomiendas lo llevaban en un equipo de soldadura para abastecer a los jíbaros. En Florida Blanca, esta mañana 22 personas resultaron heridas cuando un bus de Metrolínea le pegó fuerte a otro por detrás cuando no guardó distancia en la estación de Lagos. La vía estuvo cerrada por espacios de dos horas y la tortura de la gente que viene del sur para tratar de llegar hasta sus trabajos. Este es el video de la pelea donde una mujer le decía su hogar o ella escoja, le gritaba la esposa de un colombiano a su marido cuando lo sorprendió con una fufurufa venezolana a Cabo Bares. Lo más chistoso es que le vamos a dejar todo el video porque ustedes se van a reír de todo lo que el narrador habla sobre esa noticia. En Bogotá, perdón, esto es en Piedecuesta, peleas a cuchillo, a machete, tráficos de drogas y delincuentes que roban a sus vecinos, los que están en la fotografía. Es lo que se ve en el barrio Palermo, que ya no es un barrio tranquilo, sino prácticamente una olla del vicio. En Bogotá, un agente encubierto y más de 300 horas de grabación permitieron la captura de toda una banda delincuencial llamada Los de Antes, que nada más y nada menos estaban envenenando a los estudiantes universitarios que se compraban la droga antes de entrar a la clase trabados. Vecina santandereana, eres mi flor de ropa. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Vamos con el desarrollo de las noticias más importantes del día. Saludos, moteros. Saludos. Tengo puesta la camisa de los renegados, del motoclub renegados al que orgullosamente pertenezco, con mi presidente Alirio Mantilla y con el abogado Nicolás Carrero, Alejandro Pacheco, con todos los amigos que pertenecen a este club y que el próximo viernes vamos a hacer una rodada de quinceañeras porque nos pidieron unas niñas pobres, una niña pobre quiere que la lleve a ella y a sus amiguitas, las, ¿cómo se llaman? Las damas de compañía, ¿cómo se llaman? Las de las quinceañeras. Bueno, quieren que llevemos a todas las amigas en las motos y hacer tremendas salidas desde la iglesia hasta la casa donde van a hacer la reunión de ellas. Es un trabajo, una obra social muy bonita que va a hacer el señor presidente de Motoclub los renegados. Esta noticia que les presentamos en titulares es la primera, la de Enamalfi, Departamento de Antioquia. Este es el momento en que el gaula de la policía, perdón, del Ejército Nacional, había capturado a un delincuente que es el cabecilla principal de una organización criminal, de extorsionistas, el comandante financiero y militar del Clan del Golfo, que con otras dos ratas estaban haciendo extorsiones a los comerciantes, a los tenderos, a los finqueros, a las empresas de la región y hasta los mismos transportadores. Pero se cansó la gente de pagarle y de que estos delincuentes quieran vivir a lo bien y haciéndose pasar por mismos del Clan del Golfo, no se sabe si pertenecían, lo cierto es que ahí bien acochadito se le va a acabar el chiqui porque quedan como bien planchetos en ese planchón y por carretera destapada a estos delincuentes que no hay otra mejor forma de tratarlos quizá. Vamos con noticias. En Bucaramanga, señor General Manuel Antonio Vázquez Prada, ¿cómo fue que capturaron a cuatro ratas? O mejor dicho, vamos a mostrarles el video y después habla el general. Esto ocurrió en el barrio, en la Plaza Satélite del Sur, párenlo ahí, un boquitico más atrás de donde comienza el video. Donde está el círculo rojo de donde comienza el video, por favor. Está la camioneta esa parqueada. Esta camioneta está en la Plaza Satélite del Sur, es de un fruber. El dueño del fruber todos los días, los venecos, cuatro venecos a los que él les dio trabajo, se compadeció y les dio trabajo, hacía cuatro meses se estaban trabajando con él. Entonces sabían los venecos que él todos los días, a las dos de la mañana, se iba para Centroabastos a comprar la fruta y la verdura para surtir el fruber. Y que llevaba aproximadamente unos cinco o diez millones de pesos. Entonces, ¿qué hicieron estos cuatro ratas? Se pusieron de acuerdo. Sabían a qué hora llegaban. ¡Ay, patrón! Lo que pasa es que estamos por aquí cerca, se nos quedará una cosa para ir a la casa y ahorita volver. Y cuando volvió, supuestamente cuando les abrió la reja, miren lo que pasa. Ponganle que desde que arranca la reja. Ya el patrón había abierto la reja ahí. Ahí estaban los venecos y cuando tenga, el patrón está abriendo la reja y esto lo meten a la fuerza, lo golpean, lo insultan, lo amarran, le roban la plata. Y los delincuentes siguen haciendo de las suyas allá. Cerraron, apagaron las luces, se hicieron los sanos. Observando ahí, empezaron a sacar canastillas para que la gente pensara que la cosa estaba normal. Los vecinos que a esa hora están en la Plaza de Mercados, Plaza Satélite del Sur. Y empiezan a disquechar canastas o canastillas con las que traen las frutas y las verduras en la camioneta. Todo esto ocurrió, como les decía, a las 3 de la mañana, a perdón, a las 12 de la noche, 56 minutos, casi a la 1 de la mañana, y ahí están los segundos. ¿Qué pasó? Empiezan a echar, luego se suben ellos con algunas cosas que se robaron, empiezan supuestamente a echar canastillas. Se arrancan en la camioneta, uno la prende, los otros se suben, el otro cierra la reja con el señor amarrado adentro, o la cortina del local del Fruber, de la Plaza de Satélite, y arrancan y se van en la camioneta. Lo que no contaban ellos es que los vecinos se estaban dando cuenta, llamaron a la policía, y de inmediato empezaron un plan candado. Y fue así como el mismo comandante de la policía, con todas las patrullas, empezaron la persecución por donde los iban orientando las cámaras del Centro Automático de Despacho. Vea qué cantidad de policías. Lo cierto es que los tipos salieron de la Plaza de Satélite del Sur y desde la Centro Automático de Despacho, como se ve, lo estaban siguiendo cuando salieron por toda la autopista. Allí con otras cámaras, iban ubicando una cámara tras de otra, tras de otra. Escuchemos, ahí tenemos audio ahí. Está ahí las unidades del Sur. Bueno, lo cierto es que arrancó la camioneta y luego se metieron por la autopista Girón. De la autopista Girón, cuando salieron, dice que por el lado del puente El Bueno para irse de una vez para Cúcuta, donde pensaban escaparse. Y allí, cuando todas las cámaras de seguridad lo iban siguiendo el movimiento de la camioneta, los tipos abandonaron la camioneta en un rastrojo. Pónganme un pedacito, cinco segunditos más atrás. Ahí, ahí. Déjenla correr un poquitico. Cuando los tipos abandonaron la camioneta y ahí del puente El Bueno, bueno, ahí sigue la camioneta, la ubicaron todos cuando ya se meten para el lado del puente El Bueno y ahí, párenla ahí. Ahí. Vea, se ven los ratos venezolanos que se subieron por la escalera para subir al puente El Bueno y coger el terminal de transportes donde tomaron un bus y mire cómo fue la captura. En el Alba, ¿qué esperaba? ¿Narra usted cómo fue la captura y qué hicieron estos delincuentes? Se presenta en el sur de la ciudad de Bucaramanga en contra de un comerciante quien es abordado por cuatro delincuentes, dos de estos que venían sosteniendo una relación laboral desde hacía seis meses. En horas de la madrugada lo abordan, lo amordazan y lo despojan de su dinero y de un vehículo tipo camioneta. Este vehículo fue utilizado por los delincuentes para emprender la huida, el cual fue abandonado para abordar otro que los llevaría hasta la ciudad de Cúcuta. El plan Candado se extendió hasta el municipio de Berlín en donde se logró materializar la captura de estos delincuentes quienes fueron dejados a disposición de la Fiscalía. Este resultado operacional de captura en flagrancia se da por la llamada oportuna al número de emergencia por parte de la ciudadanía, pero también por el análisis de las cámaras de seguridad que permitió orientar el seguimiento que terminó exitosamente en este municipio de Santander. General Vázquez Fray, felicitaciones. Y eso que aquí en Bucaramanga no contamos con un sistema de cámaras de seguridad eficientes que identifiquen bien las placas, que las metan al sistema de una vez y el mismo computador a la cámara le se la rebote y diga quién es el conductor donde viven, mejor dicho, o el dueño del que figura el vehículo porque ese es un trabajo efectivo como lo hacen en Medellín. Afortunadamente, pues aquí la alcaldía no apoyó lo suficiente y fue muy poquita la plata que dio para eso a la policía. Necesitamos más seguridad, estamos jodidos en esta ciudad con la seguridad y más con tanto rata beneco que ha llegado. Por eso yo ya no leí ni una moneda en los semáforos, a uno le duele a veces, pero ya están volviendo a utilizar los niños otra vez para pedir limosna. Y aquí en el separador de la carrera 27 con calle 34, calle 35, calle 36, en la calle 45, en la calle 48, en la avenida González Valencia, en la quebrada seca, en la 17, están los venezolanos con niños dormidos a altas horas de la noche y en el día. No se sabe si a los niños los drogan. ¿Recuerdan ustedes que en las droguerías compraban la droga para dormir a los niños y poder generar lástima y que le dieran con un niñito dormido a ir en monedas? Pues eso está volviendo a ocurrir y esperamos que el ex candidato a la alcaldía y hoy concejal de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, quien fue que puso la denuncia, vuelva nuevamente a hacer el requerimiento porque la policía tiene que volver a hacer un trabajo y organizar familiar. Además, porque muchos venecos que supuestamente tienen chasitas en el centro de Bucaramanga como lo han denunciado en repetidas ocasiones, están vendiendo droga, están vendiendo vicio en supuestas chasas de dulces y una chasa de dulces no le da para mantenerse. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué hay tantos con chasas? Ah, pues se están vendiendo vicio. Ahí está la cosa. Vamos con noticias, seguimos. Noticias que son en Bucaramanga o en... Esto ocurrió en Cúcuta. Un juez dijo libres a otros cuatro ratas venezolanos. ¿Qué hicieron estos cuatro ratas venezolanos? Venían en un carro Chevrolet de Spar con la autopista, de la autopista en el centro histórico. Estas son imágenes de apoyo, estas nos corresponden allá al sitio, solamente para ambientar mientras le vamos contando. Venía en un carro venezolano, un Chevrolet de Spar, venía de la parada, al parecer, he hecho cuatro venezolanos armados, cuatro, llevaban dos pistolas. Cuando los policías le hicieron el pare en la bolera al lado del templo histórico, los tipos se hicieron los locos que bajaban la velocidad. Cuando le hicieron que se metieran a la bahía, el tipo en vez de meterse a la bahía aceleró el carro y arrancó, los policías inmediatamente lo persiguieron y lo capturaron en Villa del Rosario. Lo capturaron en Villa del Rosario a esos tipos. Lo presentaron ante el juez de control de garantías, pero el juez de control de garantías dejó libres a los ratas porque no representan un peligro para la sociedad. Ratas, venecos armados y que vienen a hacer daño en Colombia. En cambio, la justicia, porquería de justicia que tenemos en Colombia, sí le cae a los colombianos de bien. Y en cambio, a los ratas no y menos a los venezolanos. Qué tristeza, estamos jodidos en este país. Vamos con noticias. Otra noticia que es en Bucaramanga. Esta belleza de taxista, miren lo que hizo. Dejó el carro prendido en una bajada y fuera de prendido, perdón, neutro, con la puerta abierta y vea, fue raspando. Oiga, yo en mi... Y mire ese cómo acabó la puerta de carro con el andén y se derogó. Yo miserable de esos. Por eso ya este video está rodando por todas las redes sociales para que el dueño de ese carro y la empresa jamás le vuelvan a soltar un carro a un miserable de estos. Hay unos que son borrachos, hay otros que se roban las tarifas, no le pagan al patrón las tarifas. Hay otros que dan los carros botados, hay otros que los desvalijan. Pero ve usted por qué no se puede confiar en todos los taxistas. Y son muertos de hambre la mayoría porque ruegan de que les dé trabajo pero no sabe la gente que son unos completos y responsables. En la óptica ojos 2020 si necesitas examen visual es totalmente gratis. Además por tan solo 40 mil pesos llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y como si fuera poco un año de garantía. Óptica ojos 2020 como no somos los únicos decidimos ser los mejores. Sin plata para el SOAT Lucía no más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cdarevitec.com es las reservas o a través del whatsapp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque Quirón Santander Revitec revisión técnico-mecánica confiable Noticias Esta noticia es en Bogotá Saludo motero para todos los televidentes que están reportando solamente vamos a saludar a los que comparten a los que comparten la página le dan me gusta a la página Televisión Ciudadana o a la página José Velázquez Pereira de Facebook o a la página El Periodista Soy Yo luego le dan play al video en vivo luego le dan compartir al noticiero solamente vamos a los que van a compartir nada más Vamos con noticias Esta noticia es en Bogotá La policía capturó cinco ratas ¿Quiénes eran estos cinco ratas? Estos cinco ratas estaban atracando un bar el pasado fin de semana el pasado puente festivo en la localidad de Usme cuando se generó la llamada al 123 de la policía inmediatamente llegaron las patrullas y los pescaron con las manos en la masa y con las armas en la mano de una vez los capturaron los presentaron a un juez de control de garantías a dos a la vieja y al tipo a otro tipo lo dejaron libre pero a otros dos los mandaron para la cárcel qué triste la justicia y ellos que estaban atracando no estaban ayudándole a enrosar el rosario ni a recoger plata a los dueños del negocio que estaban atracando Esta es la famosa cambiatón de cascos que va a haber en Forplachi, Pichapa y Santanderiana de cascos. Securo Strong va a haber cambiatón de cascos del 14 de noviembre al 18. Solo una semana aproveche para que cambie su casco viejo o usado y con ese casco, con la plata que le den por ese casco, que nadie le compra un casco usado, a usted le dan un casco nuevo y se lo reciben como parte de pago el casco viejo. En Forplachi, Pichapa y Santanderiana de cascos. No se me peguen una sola. Todo para que las referencias, solo para esas referencias autorizadas de Securo y Strong, únicamente de esas marcas es la que van a hacer la cambiatón de cascos en Santanderiana de cascos, Forplachi y Pichapa y la casa del motociclista. Noticias en Florida Blanca. Otra vez, mire lo que pasó. Otra vez, ese hueco ya se había hundido en varias oportunidades, ya se había hecho, se había hundido el pavimento, acaban de pavimentar. Alcalde Tormentilla, ¿quién es el del chanchullo? ¿Usted o los contratistas? Que tenían que darle tal vez chanchullo a alguien, mordida a alguien. Porque este trabajo no lo hicieron bien, no hicieron la socavación, no pusieron los filtros. Y en ese sector del barrio Cres de Garzapamanga se está hundiendo nuevamente la entrada al barrio. Vea, ya va por tercera vez que se hunde y eso cuando llueve se hace el charco más tremendo. O sea, ahí pavimentaron por encima del hueco. Qué ladrones, qué ratas. ¿Quién fue el rata? Sería bueno que lo dijera el alcalde de Florida Blanca, Héctor Mantilla, antes de que se vaya. Vamos con noticias. Noticias que es en Buga. 16 ratas que están comprometidos en 24 asesinatos en Buga, Valle del Cauca, capturó a la policía en diferentes allanamientos. Veamos aquí los allanamientos. Estos son los ratas, esos son parte de los 16. Unos con cara de niños pero todos son adultos, todos son mayores de 18 años. Son ratas, la vieja es la única que la pusieron de espalda. Escuchemos el allanamiento aquí, cómo se hace. En este allanamiento encontraron a los que estaban buscando, los capturaron. A esos, precisamente a esos que estaban ahí, los señores, y tenían las motos que se habían robado, las motos desde donde cometían los crímenes. Y la policía empezó a buscar armas y a buscar la droga que les encontraron, que fue bastante. Seguimos a mirar, a observar qué es lo que hacen y en dónde es que esconden las armas los delincuentes, los ratas. Seguimos a mirar, a observar qué es lo que hacen. Son los primeros en el primer allanamiento. Ahora vamos a observar dónde hacen el otro allanamiento y cómo es que aquí, supuestamente, están asesinando, llevan a uno para matarlo. Esos dos delincuentes, los otros, se quedan mirando y haciéndole la tapa. Los que van adelante allá son los que cometen el ilícito, esos son los que están señalando con el mouse. Allá viene una persona y ahí es el momento en que le disparan los ratas y el tipo arranca a correr. Vea, lo cierto es que están comprometidos en toda esa cantidad de crímenes estos delincuentes que estaban sembrando el terror en el municipio de Buga, en el departamento del Valle del Cauca. Delipollo, en Bucaramanga, en Campohermoso, bajando por la calle 45, media cuadra, antes de llegar a la iglesia de Campohermoso, le tiene usted gratis el domicilio. Si compra un pollo labroso, un pollo asado, le vale lo mismo, 13.999, con papa, con arepa, con sopa. Y homicilio gratis en el sector, 652, 24, perdón, 652, 43, 90. Y también en Delipollo, en Bitpollo Burger, en el Boulevard, que es lo que encuentran ahí, Daniela. Encuentra usted, vea, en toda la esquina, un sitio cómodo para que usted se siente. El pollo es adobado con hierbas, no es adobado con condimentos ni nada que le hagan daño. Por eso, Juan Carlos Castellanos, que es el duro allí, le tiene a usted lo mejor para que pueda disfrutar de la mejor comida, de la mejor y la delicia, porque también no solamente hay pollo, en Delipollo ni en Bitpollo, hay de todo lo que a usted se le ocurra, bien rico para que siga disfrutando. Bueno, saludos, motero, para Paola Rincón y todos los que están compartiendo, también para Yair Zavala, para su bella esposa y también para... Uy, se me olvidó el nombre de la nena, Yair, escribe un mensaje al Facebook, por favor, para saludar a la niña. Uy, cómo se me va a olvidar, es un mi fiel, tenia evidente, impacto todos los días, ellos y sus hermanitos están en la sintonía de una niñita, pero que me adora, y yo amo a esa niña también porque es un amor. También saludo para mi amigo William Arcelio Villamizar en el Páramo de Berlín, que está en la sintonía de impacto. Vamos con noticias, noticias que son en Bucaramanga. Otros dos ratas venezolanos fueron capturados por atracar a un taxista. Estos ratas los atracaron al taxista en el puente de Coluco, le pusieron un cuchillo en el cuello y no contento con robarle la plata, le metieron también una puñalada al taxista, varias puñaladas en los brazos al taxista, que gracias a Dios no le dieron. Tienen 21 y 23 años. General Vázquez Prada, ¿cómo fue la captura de estos ratas? ¿Quiénes son? Este acto operacional de captura en flagrancia se da por la llamada oportuna al número de emergencia por parte de la ciudadanía, pero también por el análisis de las cámaras de seguridad que permitió orientar el seguimiento que terminó exitosamente en este municipio de Santander. En la misma madrugada y de manera simultánea, se logra la captura de otros dos delincuentes migrantes, quienes minutos antes habían atracado con arma cortopunzante a un taxista causándole lesiones. Estas capturas se logran a partir de la información obtenida desde la red de participación cívica que hemos organizado desde este mismo gremio. La migración se ha convertido en un factor dinamizador que suma a los comportamientos contrarios y a hechos delictivos, sin embargo, nuestras estrategias están dirigidas directamente a llegar a los responsables para no estigmatizar a esta población. La migración se ha convertido en un factor dinamizador Siempre tenemos afán, pero ese afán puede acabar con los recuerdos y con el futuro de alguien más. Por el exceso en la velocidad, Ana no podrá graduarse, no se casará y nunca será mamá. ¿Podrías vivir con esa culpa? Bájale a la velocidad. Bueno, gracias a los televidentes que nos escriben y que están dando de compartir. Es importante y vamos a saludar solo a los que están compartiendo. Mauricio Suárez Millo me dice, José, ese hueco es en la entrada de Florida por el lado de los autopistas. Sí, señor, tiene razón. Ese hueco lo han arreglado varias veces. Buenas noches, señor José. Y los taxistas que ahora más de la cuenta son pocos honestos, en verdad. Socorro Prada, Armando Moreno, José Jesús Martínez. Buenas noches, José, compartiendo sus buenas noticias. Gracias, gracias. ¿Quiénes han compartido? Y aquí le vamos a saludar porque son las personas que nos debemos. A Gonzalo Basto, a Rafael Antonio Gómez Molina, que está compartiendo. Jesús Calderón, Mariela Ramírez Pinilla. Gracias. Hay que compartir en todos los grupos. José Luis Rueda, a Freddy Márquez Amaya, que nos sintoniza desde Ocaña a todos los huichis que está compartiendo. Bien, Freddy, me encanta que usted comparta porque tiene muchos y usted es un duro de las redes sociales. Lo mismo que Vivian Campos, Nilsson, Yesid Delgado León, Antonia Jaime Sortiz, que también está compartiendo mi amigo Pablito Coronel. Bueno, y todos los amigos que comparten, gracias, Dios les pague. Y definitivamente por esas personas es que nos debemos. Muchas gracias por toda esta buena información y es importante que compartan para que podamos saludarlos. Si no, lamentablemente, pues yo no los voy a saludar. Vamos a como a la moticos aquí y voy a ustedes a presentarles más noticias. Esta noticia es en Medellín. Mira este ratacucho que entra supuestamente a un jardín infantil. Párenlo ahí un momentico. Mira que no se dé cuenta nadie, se hace el loco el que está mirando. Hay una persona aquí sentada a la derecha. Luego, supuestamente, está recogiendo el boletín o una nota, no sé qué, de la profesora del jardín infantil. Pero el ratacucho, además, el tipo no solamente va a eso, va a saber que se roba y ya ha robado en bastantes casas y lo han pillado en varias fotografías que me enviaron desde Medellín. Mira lo que hace el tipo ahora. Observa que nadie lo esté viendo, que nadie lo da aquí, se hace el loco. Dale espalda, ya vio el celular. Se va a voltear. Mire con la mano izquierda lo que hace. Coge el celular, lo echa en el bolsillo del pantalón. Ahí lo echó. Listo. Luego se hace el loco de mirando a ver si ya salieron con entregarle el boletín rapidito. Sale la señora, la profesora o la rectora, no sé qué, le entregaba supuestamente un documento y el tipo sale y se va. La señora amablemente lo acompaña hasta la puerta, pero no sabía que es un rata que está robando. Y ya cucho, que roba bien vestido elegante. Los ratas no se confíen. Todos los que van elegantes son ratas de cuello blanco o son ratas como esta de cuatro patas. En la ciudad de la Real de Minas está la empresa a la que usted le debe comprar, en Los Amanes. Ahí frente al, ¿cómo se llama? Frente al Centro Comercial Acrópolis está Espuma Santander para que usted compre los colchones, los abacamas, los muebles, las almohadas. A empresas que generan empleo en Santander que hacen que muchas familias tengan comida, mercados que regalen diciembre y también regalos para los niños. Eso lo hace Espuma Santander que está en todas las direcciones, en la calle 36 con 24 a mitad de cuadra, también en el cacique, en el segundo piso, en el Centro Comercial La Florida en el tercer piso, en la quinta está en el segundo piso, local 217 y como les decía la ciudad de la Real de Minas, Espuma Santander. Vamos con noticias. Noticias que somos en Bogotá. A la cárcel, vea, estos seis ratas. ¿Qué hicieron de estos seis ratas? Estos seis ratas pertenecen a una banda, ¿qué pasó Daniela? A una banda de delincuentes que utilizaban a las niñas, las buscaban por las redes sociales para prostituirlas. Eran menores de edad. Esta vieja y otros muchachos que aparentemente eran bonitos y unos cuchos que eran los que supuestamente grababan los videos y que les ofrecían la plata y les daban para el modelaje, pero prostituían a las niñas de los barrios pobres, les ofrecían regalarles celulares, les daban ropa, las vestían bien, les ofrecían a niñas que quieren parecerse a Sofía Vergara que se pongan brasier talla 40, mejor dicho, que sean más grandes que la cabeza y por eso las utilizaban a esas menores de edad y después las explotaban sexualmente. Por esa razón las capturó la policía y la fiscalía y aquí cuando los llevaban para el Centro de Servicios Judiciales de Palo Quemado. ¿Qué es lo que dice allí? Hidro, Hidro, solo por 30 mil pesos, gratis el Brower, luce tu cabello liso y sin horquilla. El Royal Estilo y Color, Laurita Campos, los espera en la calle 45, Royal Estilo y Color 45, en la calle 45 con el primer occidente 08, o sea, subiendo media cuadra antes de llegar a la cancha de tierra de Campo Hermoso, Estilo y Color, la peluquería de Laura Campos, Royal Barbería. El barbero, el corte para caballero mañana es a 6 mil pesos para caballero para niño con el barbero profesional Fercho. Vamos con noticias. Esta noticia es en Cali. Miren este rata de una X360 que le robó el celular a otro motociclista y pensó que con la moto alto cilindraje se escapaba y no lo iban a coger. Pues como no había por dónde pasar, al rata lo tumbaron de la moto, le cayó la moto encima. Y miren en mi comienzo del video cómo le pide cacao para que no lo vayan a fregar. Le piden cacao para que no lo denuncie porque sabe que pierde la moto que está comprometida en un hecho delictivo. Socio, no me coloque denuncia, socio. Socio, no me coloque denuncia, socio. Yo le voy a entregar el teléfono, socio. Socio, yo le voy a entregar el teléfono, pero por ahora. Socio, yo le voy a entregar el teléfono y el teléfono de la moto. Muy bien, muy bien. La ambulancia para qué? Le cambió la policía. ¿Ambulancia para qué? Un bombero de la policía. ¿Cómo ves? Como dice Daniela Tremenda moto imponiéndose a robar Sí, es una moto X3660 Que vale entre 15 y 20 millones de pesos Y por eso dice que Socio, socio, yo le doy lo que sea ¿Cuánto me pide? ¿Cuánto tengo que darle? Pero mentiras, por el celular que le robó No le ponga el denuncio Porque la moto puede ser una moto robada también Entonces no iría solo por el delito de hurto simple Sino también iría por el delito de receptación Si es que le comprueban que la moto es robada Y si de pronto le hacen seguimiento con las cámaras de seguridad La placa de esa moto Se dan cuenta de pronto que el mismo fue el que atracó Y robó en la moto esa Y la nave en moto robada Así es que la moto es robada Pero bien por la policía y bien por la víctima Escuchemos cómo concluye el video ahí En la óptica ojos 20-20 Si necesitas examen visual es totalmente gratis Además por tan solo 40 mil pesos Llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador Y como si fuera poco 50 o 200 mil pesos Por eso es importante que vaya a la óptica ojo 20-20 ¿Dónde queda? En la calle 51 Perdón, calle 35 Paseo del Comercio número 1241 El que queda es Quesos Tiago Que también vamos a saludar Quesos Tiago Que queda en cabecera Ahora que Enriquezos tiene nueva dirección en cabecera Llamado Quesos Tiago Quesos Tiago está en esta dirección Quesos Tiago está en la dirección ¿Cómo se llama? Aquí póngame la dirección rapidito En la carrera 31-52-58 Local 2 Ubicado al lado del restaurante La Frijolada Usted puede pedir el domicilio gratis Al 3-14-30-29-9707 Solo es gratis en el sector Lo esperamos para que disfrute de las mejores delicias Para los que comen bueno Solo para los que comen bueno Como dice mi amigo Enriquezos Saludo para Marlon Telles Excelente desde el norte José Claudio Y también felicidades Sergio Andrés Silva Bien Sergio Andrés Hermano me encanta que usted comente Y que usted me defiende por las redes Así como lo hace Millos Bien También saludo para quien Para otras personas que están compartiendo con nosotros Las noticias ¿Quiénes han compartido? Bueno estamos muy bajitos de compartido todavía Hay que compartir Si usted está viendo vamos a saludar a los que comparten A Diego Solano A Gonzalo Basto También saludamos Uy Gonzalo Basto que está compartiendo Como un loco Ligia Esther Jaimes Mónica Pedraza Gracias Moni Mariela Marramírez Pinilla También está en la sintonía Rafael Antonio Gómez Molina Está compartiendo Sigue compartiendo Gonzalo Basto Jesús Calderón Miriam Mariela Ramírez Pinilla Ya gracias Ya la saludamos A mi amigo Freddy Márquez Amaya Que también sigue compartiendo Compartan Compartan por favor Si no comparten No lo vamos a saludar Que es importante Que todos compartan Para que todos sus amigos Sus contactos También vean a impacto Noticias que son en Quirón Seis carros se chocaron En el anillo vial En el sector de Vanguardia En el retorno Escuchemos lo que dice Mi amigo Yair Zabala Y su esposa Que me siguen por allí Y pillaron el accidente Y su esposa Y su esposa Gracias Gracias La salida Y su esposa Ah Nos Nos L un accidente en el anillo vial tres carros jesús a alta velocidad y los otros carros también iban a alta velocidad porque los que van a la izquierda van a baja de velocidad debido a que se van a meter por el retorno cuando el que va por la derecha a alta velocidad frena de repente y todos se pegan ¿por qué? porque el que iba por la derecha es que se le olvidó que iba a hacer el retorno en el retorno de vanguardia y ahí estrelló a todos ¿quiénes pagan? ahí pagan todos ¿por qué? por no guardar la distancia ¿cuál distancia? cinco metros en autopista es la mínima distancia que deben llevar uno de otro y por esa razón pues ahí lo mejor que les sirve es que cada uno arregle su carro porque la verdad les dio muy duro por lo menos como le va a pagar el señor de la camioneta al del furgón que va por detrás y el que quedó prácticamente acabado y los otros carros ¿qué? muchas burradas las que se cometen por el exceso de velocidad y por la imprudencia de algún burro que no hace las cosas bien por eso es importante que usted haga las cosas bien haga una solución buena la buena atención que le dan en Revitec en Revitec de Indianos y Motos para que le haga la revisión técnico-mecánica y antes de viajar también le haga la revisión parcial a su vehículo y a usted no lo multen o no vaya a tener una varada o un accidente en carretera haga la revisión en Revitec noticias noticias que son en Bogotá mire este taxista este taxista ya se había bajado del carro porque ya estaba borracho escuchemos lo que le dice pero este taxista borracho, borracho, borracho se quedó, estrellaron el carro en otra parte tiene el video panorámico partido también y lo pillaron borracho, borracho y estaban dormidos dentro del carro con el otro compañero no menos más que no lo robaron pero tampoco llegó la policía inmovilizarles en el carro escuchemos lo que dicen allí no menos que no lo robaron no menos que no lo robaron no menos que no lo robaron No lo vieron, totalmente borrachos, no sabían ni a qué familia eran, ni para dónde iban o de dónde venían. En Borrachos, en Bogotá, yo no sé dónde están las autoridades de tránsito, increíble, pero ahí si no aparece la policía de tránsito, no vaya usted, párense un momentico en una autopista y les lo multan, ay, Dios mío, increíble. A Diego Solano, a Jairo Andrés Falcón, que está compartiendo, gracias Jairo Andrés. A propósito, a Jairo Andrés Falcón y el restaurante Mi Viejo Sazón. ¿Qué comimos hoy en el restaurante Mi Viejo Sazón? Hoy me comí una deliciosa sobre barriga a la brasa, me enviaron con maurito cocido, ¿qué fue? Con lentejas, con... Ah, no, perdón, fue con arveja y con arrocito y ensalada. Qué delicia, en el restaurante Mi Viejo Sazón, le arreglan el almuerzo como a usted le gusta, como a usted quiere, por eso yo voy allá. Saludos también para Diego Solano, José Luis Rueda y Saúl de Castro, que está compartiendo, Diego Solano, que sigue compartiendo, mi hermano, Dios le bendiga, muchas gracias. Gonzalo Basto, que no se cansa de compartir, ese muchacho, gracias, qué bendición, hombre. El señor le multiplicará, Eligester Jaimes, Mónica Pedraza, la bella Mónica, que también siga compartiendo, y todos los televidentes que a esta hora están en la sintonía de impacto. ¿Qué me decía, Daniela? No se olvide compartir, compartir, compartir. Estamos saludando a los que comparten, y saludamos a Marlo Paestellas, un saludo para Freddy Páez, el tornero de ACAT del NISA. Socorro Prada, también que está en la sintonía. José, gracias a Dios, llegó trabajo para los latoneros y pintores. Sí, 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 sí. Mauricio Suárez, dice, José, para mí en ese caso el que tiene la... Tiene que pagar el primer carro que cometió una infracción. Sí, el primer carro paga también porque cometió una infracción, así le hayan pegado por detrás. Pero el carro de atrás también paga por no guardar la distancia, dice el Código Nacional de Tránsito, la ley 1383. La distancia mínima, si hubiera guardado la distancia, no se hubieran chocado. ¿Cómo los de atrás no se chocaron? Bueno. Alirio Mantilla, el presidente renegado, José, le gante la camisa de nuestro club de renegados. Claro, maestro, me la pongo por eso, porque me siento orgulloso de pertenecer a un club que está vigente, es el único club que organiza rodadas, es el único club que tiene activos, que van a chorro, van a los eventos, van a todas partes. Por eso me siento orgulloso de tener la camisa de club renegado de Bucaramanga, de que orgullosamente pertenezco con Alirio Mantilla, el presidente renegado, con Julián Páez, no, Julián Páez ya no pertenece, ¿no? Con Nicolás Carrero, con El Ciego, con Vitor Hugo Balagueras Reyes, con mi amigo Hernando Méndez Rodríguez, con Don Alirio Gómez, Bueno, muchas personas que pertenecen allí, muchas gracias, presidente renegado. Yair Zabala, bien bacano el video. Vamos con esta noticia. Un saludo para también a la señora Amparito, la esposa del presidente mayor renegado, y para su hijo Pablo, que también están en la sintonía. Noticia en Bucaramanga. Ah, no, perdón, esto es en Bucaramanga. Primero vamos como en este reporte de cómo a un accidente llegan hasta 10 ambulancias que se meten en contravía, forman pitadera, forman ambulancias. Uy, Dios mío, lo vuelven loco a uno. Y van compitiendo por un herido. Se meten en contravía, se comen los semáforos, salen quiro prohibido, violan las normas de tránsito, para ello no hay ley por la demandita y responsabilidad también de la alcaldía y de la Secretaría de Salud de no ponerlos en orden, lo mismo que tránsito y la policía de tránsito. Escuchemos la denuncia de este cliente con con el autopista. Seis ambulancias peleando por un herido. Ninguna lo recoge, todos peleando. Todos peleando a ver quién ganó la carrera. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Quirón, Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica confiable. ¡Gracias! Están en la sintonía Bacano. Bacano, bien. Vamos con noticias que son en Florida Blanca, ¿cierto? Ah, no, en Bugalagrande es esta. En el Valle del Cauca, Bugalagrande. Mire esta cantidad de marihuana que llevaba en un... ¿Cómo se llama? ¿La llevaban en un transformador de energía? No, no, perdón, en un soldador, un equipo de soldadura. Fueron cualquier cantidad de marihuana. Aparentemente era un equipo de soldadura, pero vea, detrás del equipo de soldadura no llevaba... El equipo de soldadura, los policías ya lo saben. Llevaba, eran... ¿Cuántos pedazos de...? ¿Cuántos bloques de marihuana? 145 kilos. Que le comisó la policía en el peaje de la Uribe con el Cerrito. Cuando regresaron un camión dentro de un supuesto equipo de soldadura, encontraron toda esa cantidad de droga. Restaurante Dinamarca queda en la carrera 21 con 30-16 frente a la bomba. Antes de llegar al semáforo a mano izquierda por la 21, antes de llegar al semáforo a la quebrada seca, ahí está el restaurante Dinamarca. El único que no tiene puertas en Bucaramanga. Doña Luisa lo espera. Ayer comimos unos deliciosos hallacos de masorca dulces. ¡Qué delicia! Gracias. Y ni se diga la sopita de pescado, la sopita de caldo de costilla, de huevito. Saludos, Doña Luisa Durán, a todas las chicas que trabajan allí, a Rocío y a Gloria. Noticias. En Florida Blanca, mire este bus de Metrolínea, hoy 22 personas resultaron heridas. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Pásenlo ahí el video. Porque un burro... No, no, ese no, el otro video. Un burro de un bus... Ese video. El burro de que estaba atrás, a alta velocidad, iba pensando, iban por el carril exclusivo, no tienen carros adelante, o quién sabe si sería que le metió a alguien adelante y el bobo se durmió. Lo cierto es que le pegó bastante fuerte a un bus por la parte de atrás, al bus que estaba parqueado. 20 personas resultando heridas fueron trasladadas a los diferentes centros asistenciales por culpa de esos conductores que a veces se les olvida. Claro que es que ser conductor de buses es arrecho. Claro que ahora tampoco obligan nada porque no tienen que estar dando vueltos. Arrecho los dejantes quedaban vueltos, miraban para atrás, le miraban la cara al pasajero, miraban el billete de la moneda, recibió un pasajero, le hacía parada al que necesitaba bajarse o parada al que necesitaba subirse. Eso sí le han arrecho, los felicito a los conductores de buses. No, todavía hay de esos, no bastantes. Delipollo, cámbiemela, no arranque siempre con la misma, arranque entonces ahora con bipollo, eso, con esa, delipollo que queda en la calle 45. Mañana voy a ir a comer pollo a la bróster que me encanta porque no me hace daño. El aceite con que lo fritan tampoco es un aceite negro, ese requemado, no, es aceite nuevo, fresco del día. Muy bien, me encanta porque definitivamente delipollo es una delicia, además es un pollo que no es condimentado. En la calle 45, 13, 1999, el asado a bróster vale igualito. Usted lo pide por el domicilio en el sector 52, 43, 90. Si es a otro lado le vale creo que 3,500 pesos en el domicilio. Uy, qué es ahí, la están torturando a Danielita hoy. O si no vayan al Boulevard Bolívar, subiendo de la Glorieta del Parque de San Francisco, de la Universidad de los Pícaros, en toda la esquina de la carrera 23, subiendo, está bipollo Boulevard, adelante lo bastante para que ustedes puedan ver cuánto es que vale el pollo de todo lo delicio que es, 6, 34, 28, 21, el teléfono al que ustedes pueden llamar al 300, bueno también, un pollo así más, un cúntico más caro, no mucho más, pero es un poquito, el pollo al carbón, cuánto vale, ese alabrón de ustedes, 17,999, y el carbón 14,999, y en el otro lado del impollo, de la 45 vale 13,999. Vamos con noticias, en Valledupar, o es ella, o yo, o su hogar, o esa vieja, le gritaba una señora a un tipo cuando lo sorprendió con una veneca en la avenida Bolívar, de la ciudad del Vallenato, Valledupar. Martín, quítale el torneador, Martín, quítale el torneador, que se la va a zampar. Suéltalo, suéltale, suéltla, suéltela, suéltala, suéltla, suéltla, suméltala, Esta es la situación que se presenta aquí en la avenida Simón Bolívar, aquí el reportero soy yo. La situación, una ciudadana extranjera dañando hogares. Ahí la colombiana peleando lo suyo. Esta es la situación que se presenta aquí en la avenida Simón Bolívar. Estamos aquí reportando en vivo una ciudadana extranjera. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, de azul! Quítate papi que vas a salir en primera plana, quítate. Aquí esto es lo que se presenta, peleando tripas, una ciudadana extranjera. ¡Ey, quítate ese man, ve! ¡Ey, pila, que vas a salir, vas a salir! ¡No la suelte! ¡No la vayas a soltar! ¡Se queda con tu marido, madre! ¡Ya la detención! ¡Ey, no, no, no! Aquí no, 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 aquí no, no. ¡Ey, ojo que este sector ya estaba para cable noticias! ¡Es apartado a todo el mundo! ¡Cable noticias informa! ¡Ey, ey, ey! ¡Ojo, ojo! Este es el sector de cable noticias, aquí nadie se me va a meter. Esta es la situación que se presenta aquí en la línea Simón Bolívar, una ciudadana extranjera. Una ciudadana extranjera que vino aquí al país a cavar hogares. Esto es lo que se presenta aquí. ¡Buena, picha de oro! ¡Culebrete! ¡Esta es la situación! ¡Ganó lo de Morado! ¡Muy bien, muy bien, doña, muy bien! ¡Muy bien, doña! Así es que pelea lo suyo, pelea lo suyo. ¡Me encanta, me encanta el narrador! ¡Es animador, además! ¡Pelea lo tuyo, pelea lo tuyo! ¡Pincha de oro! ¡Y no, Jérgenle! ¡Macadísimo! ¡Vamos con algo más productivo! ¡Culebrete pelo, güey! ¡Van a rebotear! ¡No vayas hasta acá, que te la van a acceder! ¡Cincuenta la de Morado! Aquí está, allá está Patricia Terán, la aquí. La de Morado, la de Morado con Patricia Terán. La de Morado... ¡Ey! ¡Que se pare a trompar, hombre! ¡Que se pare a esos trompar, mona! 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 ¡Ah! ¡Buena, cachón! ¡Buena! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! La venezolana haciendo estrado, dañando a una venezolana, oiga. ¡Macífica de oro! ¡Macífica de oro! ¡Ah! ¡Ah! Increíble, bueno. Lo que no es increíble, o es más increíble todavía, es que en Bucacentro, en el centro de Bucaramanga, Carrera 33, calle 18 y 19, frente al Parque Centenario, en el tercer piso está Bucacentro, en el Bucacentro está Lancet Cámaras y Alarmas, donde todo un equipo de profesionales lo asesoran a usted, para que su seguridad de la empresa, de su hogar o de su negocio, sea la prioridad. Con cámaras y alarmas Lancet, lo asesoran el equipo de Doña Adriana, para que compre toda la seguridad y registre, además, no solo en cámaras de alta definición, sino también con alarmas, toda la seguridad de su empresa. Saludos para Pedro Camacho, que también está en la sintonía. Oye, la gente sí es chismosa, ¿no? A mí me encanta pasarle esta noticia, porque la gente... No, es que me encantó cuando escuché el video, como narraba el tipo, ¿ah? El tipo narraba, es bacano. Más que por las imágenes. Terrible, ¿no? Bueno. Vamos con noticias. Esta noticia... ¡Joder! Se subió a la sintonía de RK20 por Facebook. Vamos bien. Esta noticia es en Piedecuesta. Peleas a cuchillo, a machete, es lo que ya no... No dejan estar tranquilos a la gente del barrio que es Palermo. Estas peleas se dan todos los días. El video, colóquenme el video y encima del video me va colocando las fotos. Claro, hay un video. Ah, y está dañado el video. Bueno, estos muchachos son los que están generando terror, caos. Allá los acusan de ser delincuentes, los acusan de estar robando, de estar atracando, de estar vendiendo vicio. Son muchachos mayores de edad, todos que están cometiendo delitos en el barrio Palermo y están... Los acusan de estar atracando a los propios vecinos. En horas de la noche deambulan por las calles. Por eso los guardias de seguridad de la zona los han capturado en conjunto con la policía en varias oportunidades cuando han robado, cuando han atracado y van cargados de droga. Esto en el barrio Palermo de Piedecuesta. Y por esa razón es que los acusan a estos muchachos de estar haciendo eso. Dios mío, por qué juventud desperdiciada. Vamos con noticias. En Bogotá, un agente encubierto y más de 300 horas de grabaciones pudieron darse cuenta cómo los universitarios antes de ingresar a clases recibían el vicio, compraban la marihuana, compraban los cigarrillos, compraban la perica y el mazuco y lo vendían en los alrededores de las universidades. Esto ocurrió en el centro de Bogotá, en la banda delincuencial Los Antes. Esto es cerca de las universidades de Los Andes, Lasalle y también todos esos sectores de Chapineros donde hay universidades. Estos delincuentes pertenecen a la banda Los De Antes. Se dedican a vender drogas en uno de los parques de la localidad de Santa Fe, cercano a varias universidades, hasta que les cayó la policía y los capturó. Saludos a Botero para más televidentes que están en la sintonía y que están compartiendo. Saludos para... ¿Quién es este que está diciendo aquí? Vamos a bloquear a un tipo. No sé si me está diciendo a mí o si me está diciendo a él. De todas maneras bloqueémoslo mejor. Bloqueadito se ve más. Ah, no, perdón. No lo bloqueé como era. Ocultar. No, mira, no me deja bloquearlo. No me lo deja bloquear. ¿Qué vaina? Ah, señor. Bueno, hay que denunciar ese comentario de ese tipo. Para Braña Maldonado también, para doña Alicia de Jarena, Carlos Moreno, Ricardo Banegas. ¿Y quiénes más que están compartiendo todas las transmisiones de Impacto? La página Impacto, Impacto de Velázquez Pereira, la página José Velázquez Pereira, la página El Periodista Soy Yo y la página Televisión Ciudadana. Un docio presente, nos dice este amigo. Muchas personas que están compartiendo, pero necesitamos que compartan más. Ah, yo no sé por qué la gente está compartiendo más poquito ahora. Muchas gracias a todos los amigos que comparten en diferentes ciudades de Colombia. A mi amigo el patrullero de Impacto en Ocaña, que está compartiendo. Freddy Márquez Amaya, Robinson Quintero Rueda, también está compartiendo. Gracias. A Mari Navarro, Diego Solano, Jair Andrés Falcón, que sigue compartiendo. Gonzalo Basto, mi amigo Paulito Coronel, y a Esther Jaime, Mariela Ramírez Pinilla, y todos los amigos que siguen compartiendo. Vamos con más noticias. Esta noticia es en Bucaramanga. En la calle 41, que es bajando con carrera 15, antes de llegar al semáforo, un taxi resultó quemado. Y me gusta cómo fue la reacción de toda la comunidad que ayudó. La policía de bicicletas, los bomberos llegaron oportunamente, la gente sacaba extintores de los almacenes, de los negocios, para evitar que el carro se le siguiera quemando. Pero fue un cortocircuito, ya no, porque esos cargos ponían a trabajar a veces hasta con dos choferes, y grave la situación. Aquí, cuando llegaron los bomberos, que llegaron muy rápido, ya prácticamente tenían controlada la situación, y bien por todas las personas que colaboraron con sus extintores, y todo el mundo llegaba a colaborar para evitar que se le dañara la herramienta de trabajo a este padre de familia que estaba haciendo lo suyo. Señoras y señores, esperamos que nos ayuden a compartir. Daniela Salcedo estuvo en el control máster de emisión con Daniel Felipe Belver, Alvarado Herásquez en las redes sociales. También Carlos Bedoya, El Cabo, lo que pasa en Santander, Superman López, los amigos también de las diferentes páginas, los de Televisión Ciudadana y todos, con la dirección de José Herásquez Pereira, les decimos que tengan feliz noche. Saludos moteros, dos al pecho y uno arriba. Chao. Aquí termina Impacto. El Magazine de la Familia y el Transporte Impacto. Donde usted es el protagonista, director José Velásquez Pereira. ...medida de aseguramiento en...